La Llave del Cielo La Llave del Cielo Mira que lindo El olor a la uva Tengo que sacarme los lentes porque esta oscuro Si tienes la vista se te va a... No, no, es que estoy con los lentes oscuros Pero ya me saco los lentes Entonces acá guardamos los lentes Y acá reposa Acá reposa el... Acá reposa el pisco Este es el pisco que se ha hecho Y por ejemplo este... El año pasado Este pisco reposa por cuantos... Bueno hasta que sea ya filtrado Y envasado A mas tiempo mejor Pueden tener 5 años, 10 años Wow Estas son las que hizo Rodolfo Rodolfo venía con sus amigos del banco Se subían acá Se sentaban y sacaban con su... Ya con la caña Metían la copa En el caso cuando... Esto se llama la venencia Es una caña hueca Tú lo metes en las botijas Esos recipientes de barro Y los sirves al vaso Se llama la venencia Yo me acuerdo que... Ellos pedían, te acuerdas, la caña chiquita Y la caña grande depende de la cantidad de pisco puro La cantidad de pisco Esto es todo para el vino Ahorita estamos vacíos ya Ya estamos cerrando En la campaña anterior Y en el Evo o en el Evo Estamos con la nueva campaña Esta es su oficina de Chaucal Como acá recibían todas las... Ay... Todo lo del FBI He visto fotos Pero yo creo que nunca he venido a este cuarto Mira, ve Increíble Que lindo Mira las construcciones Mira el tamaño de los adobes Porque todo era en adobe Pues esta parte de acá no llegó a caerse Pero... Pero está... Pero mira el grosor de los adobes Esto viene de hace 300 años Pero hay que... Como se llama... Ponerlo para que no se caiga Hay que tenerlo... Si, si, si De todas maneras sale... Porque ahí tienen su pisco guardado Hay que estar seguro de que no se caiga Así es... Esto es la calle de construcción de hace 100 años De todas maneras mira los adobes Serán muy grandes también Esto ya lo hizo mi abuelo Hizo este techo Que es de una madera Y después de guarango Este es el guarango Pero estas que cruzan Estas son de Cina Mono Que también es muy buena Y mira, 100 años tiene Este... Papá Alejandro lo hizo volver a muchachos Y ahí está el techo Increíble Si Acá tiene su diploma chaucato De todos sus... Este... Marese que ha confusado Si... Ahí está con el... El doctor Raúl Sotir Galindo Ya todos ellos son... Son ya afinados Ahí está su chaneta Con Rodolfo Con su amigo... Este... Que fue alcalde de ICA Pablo Arnau Massa Separable amigo Vicepresidente del FBI Secretario del FBI Y así todos ellos Ahí tenemos a la Marina también Si... Si... Tenemos a Rodolfo Hizo una entrevista Hablando sobre... El Pisco La autenticidad del Pisco Le hicieron todo un reportaje Si... Ahí está... Él este... Representando al presidente del FBI ¿Qué edad tenía ahí mi tío? En Rodolfo mi tío Sacarlo hubo 80 años Ah... Que bárbaro Si... Ahí están este... Revistándolo en entrevistas A los 84 años Oh... 84 Si... Se duró hasta los 90 años Si... Estaba conservado en Pisco Dice que en una época Se fue a Estados Unidos Y hicieron un chequeo Y sus venas eran perfeitos Surrigación Y todo Dijeron señor Usted te pone O sea... ¿Cuál es su alimentación? Pisco todos los días Le dijo Ja 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 Ay que gracioso Ay me muero Pisco todos los días Le dijo Tu... Quiero... ¡Gracias! 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 ¡Primo, la sirena! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡La cava! El mismo que me pinto allá los morales Bueno, acá le pinto primero, hombre nuestro Y esto se llama la cava ¿Qué cosa es esto? Oh, están por... Subterráneo Sí, allá también hacia abajo Y acá hay una pintura Donde está José Isabel Mejía Balderas Y Catanabuelo Es... Lizardo Mejía Rodera ¿Eso es el bisabuelo? El bisabuelo El bisabuelo es el papá Alejandro Así es, papá Alejandro El que sigue Chaucato No le veo mucho parecido Y el otro es Manuel ¡Ay, qué gracioso! Hay cada cinco generaciones ¡Qué bestial! Sí, 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 sí ¡Qué bien hecho! Esta es la cava, señora ¿Y eso todavía sigue por allá? ¿Cuál? ¿Esa puerta? Sí, 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 sí También, pero también lo juro Esa parte de mucha humedad Sí, pero también es una cava Cacón ¿Susperráneo? Sosperráneo Sosperráneo, sí Acá viene una chica Sosperráneo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.